En la edición que Impedimenta ha sacado en España, Solenoide es una novela de 800 páginas. Tenemos una pregunta. Tenemos varias, pero vamos a tener una. ¿Es posible que su autor, Mircea Cartarescu, haya sido capaz de plasmar la idea central de esta novela en la primera página? ¿Es posible que esas 800 páginas estén de alguna manera en la primera? Ya sabéis que nosotros pensamos que sí, más o menos. Por eso tú te has leído la novela entera y yo solo la primera página. En este vídeo vamos a analizar la primera página de Solenoide. Vamos a hablar de la voz, de lo adulto y de lo niño, de la fascinación. Y vamos a relacionar ese análisis con la idea principal de Solenoide. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el último resumen... ¿Qué pasa? Nada. ¿No puedo saludar o qué? Es que hace mucho que no nos vemos. Hace un mes que no vemos vídeo. Pero para no saludar. ¿Ves cómo nos sirve el caramelo? Sí que sirve. Respira hondo. En el último resumen de lecturas os prometimos un vídeo dedicado en exclusiva a Solenoide de Mircea Cartarescu, que yo leí este verano y que, bueno, ya sabéis que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Disfruté de lo lindo con esas 800 páginas de las que decía Emilia en la introducción. Y bueno, pues les hemos hecho un vídeo. Para nosotros, Solenoide es un relato de un adulto que echa de menos el mundo fantástico de su niñez. Nos parece que el propio relato es el intento del narrador de reconstruir ese tiempo a través del texto. Vamos a analizar los dos primeros párrafos de la novela para demostrar que este juego, entre pasado y presente, recuerdo y realidad, está ya en la primera página. Pero antes, dejadnos que os comentemos un poquito el argumento de la novela, sin chafaros nada, para los que no conocéis Solenoide. Solenoide narra la vida rutinaria de un escritor frustrado, que dice que puede ser como el trasunto de Cartarescu, pero al revés, ¿no? Cartarescu, ¿cómo lo ha triunfado? Pues él lo mismo, pero en el sentido contrario. Que en los años 80 imparte clases de romano en una escuela de primaria en Bucarest. Esta vida aburrida, gris, del protagonista contrasta con sus sueños, que son realmente perturbadores y maravillosos. Contrasta con el descubrimiento de ciertos solenoides de efectos paranormales, uno de ellos se lo encuentra en su casa, con forma de barco, una pasada. Y contrasta también, entre otras muchas subtramas, con una secta, la de los piquetistas, que está en contra de la muerte y de la enfermedad. Y bueno, contrasta, sobre todo, con los recuerdos de la infancia de este profesor de romano, unos recuerdos de su niñez, bellos, convulsos, a los que el narrador regresa constantemente como si le sirvieran de refugio. ¿Qué tal lo ha hecho en resumen? Lo has hecho muy bien. Pero vamos ya con el análisis... Mira, se me vas a toser todo el rato. Pero vamos ya con el análisis de la primera página de Solenoide. Eso es mío también, ¿no? No sé, llevas aquí media hora hablando. Media hora hablando. Lo primero que vemos... ¿Lo primero que vemos dónde? ¿Lo primero que vemos cuando nos despertamos por la mañana? Lo primero que vemos es que el primer párrafo nos habla del presente del narrador. Ahora, ese personaje adulto es profesor en un instituto y tiene la cabeza llena de piojos. Para sumergirnos en ese presente, que tiene mucho de circular, Cartarescu empieza la novela con un pretérito indefinido. Creo que ya no se dice pretérito indefinido. Tú, con la bombón es mayor. Ah, pretérito perfecto. Simple. Qué divertido, ¿no? Soy de gracioso. He cogido piojos otra vez. Los adverbios de tiempo, otra vez, en la primera frase, y la repetición del adverbio, ya, en la segunda frase, ni siquiera me sorprende, ya no me asusta, ya no siento asco. Nos muestran que no es la primera vez que le pasa. No es la primera vez que ese narrador ha tenido piojos en la cabeza. Le ha pasado muchas veces y parece que le seguirá pasando. Por tanto, el tiempo de lo adulto se nos muestra como un tiempo repetitivo, circular y rutinario. Me parece bien. Me parece perfecto. En esas dos primeras frases. ¿Tú sabes que Cartarescu ha estado este domingo en Madrid? Sí, 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 en la Alberti, firmando. Podríamos haber ido a darle. Ya, es que no nos hemos enterado. Pondo. ¿Ves? Es como estudias en el bosque. ¿No notas? Un poquito. Algo que se ve muy bien desde el comienzo es que el narrador se sitúa como un observador. Casi parece un narrador testigo. Narra los hechos como si no le estuvieran pasando a él o como si ocurrieran al margen de él, como si él solo mirara. ¿Cómo se siente con que esos piojos le rodeen? Lo único que nos dice es, solo me pica, que es la tercera frase. Me rodean los piojos. Bueno, es que ya te has quejado eso del guión. Pues porque los tiene en la cabeza, pero se le caen también. Se le caen los piojos, ¿eh? Sí, los ve, los huevitos. Por ahora tenemos un primer párrafo que narra lo adulto desde un presente circular y rutinario y un narrador que mira desde fuera como un observador. ¿Qué más podemos encontrar en el primer párrafo? Dos cosas. Primero, la pobreza de Bucarest, que se insinúa a través del campo semántico de lo viejo, lo sucio y los piojos, con notaciones negativas que relacionamos con la vida triste de ese profesor. Después, algo muy interesante y que engancha con la idea central de la novela, es la manera en que se cuenta la infancia desde lo adulto. Este narrador no pone en valor esa infancia, más bien la desprecia. La relaciona con la suciedad, con los piojos que tiene que sufrir, con una solución blancuzca que una enfermera recomienda colocar sobre la cabeza de los niños. Fijaos en las frases, la mitad de los niños tienen piojos, toda la escuela acaba oliendo al cabo de unos días a la solución antipiojos. Esto, esta idea de la infancia que se cuenta en el primer párrafo, contrasta mucho con la idea de la infancia propia que el narrador recuerda en el segundo párrafo, que se connota de manera mucho más positiva. Tú también estás hablando un ratito. ¿No ves que llevo camisa cuadros? Veamos ahora el segundo párrafo de la novela, donde se cuenta una breve escena familiar. La escena en el que los padres del protagonista fumigan con veneno el colchón donde duermen para matar a las chinches. Lo interesante, lo que contrasta con el primer párrafo, es que esta escena es el relato de un adulto que echa de menos el mundo fantástico de la niñez. Y como os decíamos antes, el propio relato es el intento del narrador de volver a ese tiempo de la infancia. Comienza con un pequeño nexo para enlazar con el párrafo anterior que nos ha leído Emilia. De todas formas, tampoco es tan grave, hablando de los piojos. Al menos no tenemos chinches. Y de la mano de esas chinches se mete en el recuerdo de su niñez y pasa al tiempo pasado. Las recuerdo bien, las vi por primera vez con mis propios ojos cuando tenía unos tres años. Cartaresco es como superseñor, con el pelo ese largo que tiene así. Superseñor, pero a la vez como con esa melena. Es como cantautor de los 60. Esto es algo que Cartaresco hace mucho a lo largo de toda la novela. Pasa del tiempo presente del profesor de la escuela adulto al tiempo de la infancia narrado en pasado. Ese tiempo en el que vivía al cuidado de sus padres y en un barrio humilde de Bucarest. La escena a la que nos referimos refleja la humildad de esa familia. Unas condiciones que nos podrían parecer insalubres y que sin embargo, y esto es lo bonito, el narrador guarda en su memoria de una manera muy distinta a las relatadas en el primer párrafo. En ese segundo párrafo, el tiempo de la infancia es recordado como un tiempo amable, placentero. Fijaos, por ejemplo, me gustaba el olor de la madera de la cama. Me gustaba incluso el olor del insecticida. Es recordado como un tiempo de intensidad, de aventura, donde matar las chinches era toda una heroichidad. Pero también un espacio seguro, donde el padre y la madre se acompañan y tienen cada uno su rol bien definido. Como en esta frase, ¿no? Mi padre levantaba el pesado colchón para poder contemplar aquellos animalitos regordetes. Y un poco más adelante, traía entonces la bomba del insecticida y les lanzaba tal chorro maloliente a las chinches escondidas. Luego mi padre dejaba caer el colchón y aparecía mi madre con las sábanas. Ese pasado es recordado también como un tiempo de risas, de alegría, a pesar de las estrecheces que claramente se ve que están pasando. Fijaos en esta frase, me reía de tan buena gana que mi madre, que me llevaba todavía con el pelo largo lleno de ricitos, me cogía en brazos. Y es recordado también como un tiempo de protección, en el que sus padres, como dice al final del párrafo, dos personas gigantes, no se sabe por qué, se ocupaban de mí. Y esa extrañeza, dos personas gigantes, ¿no? ¿Gigantes que se ocupan de mí, no? Eso es. En definitiva, la infancia del protagonista, a pesar de las estrecheces objetivas que el lector ve claramente desde esta primera página, es percibida como un tiempo cálido, agradable, sencillo, de seguridades y de aventura. Un tiempo... Tose, tose. Tose, tose. Un tiempo en el que se sentía amparado, al cuidado de sus padres. Al cuidado de sus padres. Ya, es que... Es que de verdad. Es que de verdad, yo, de verdad, no sé cómo hacerlo. Tose, tose o algo. Un tiempo en el que se sentía amparado, ¿no? Al cuidado de sus padres. Un tiempo que contrasta absolutamente con el tiempo presente del protagonista que Emilia nos ha contado en el primer párrafo. ¿No veis que estamos súper bien iluminados? Como decíamos al comienzo del vídeo, la idea principal de la novela creímos que estalla desde la primera página. El narrador nos cuenta. El narrador nos cuenta para evocar un pasado... ¿No he hecho esto para evocar un pasado que refiere a su presente rutinario de profesor? El narrador nos cuenta para evocar un pasado. Un pasado que claramente prefiere a su presente rutinario de profesor de rumano en Bucarest. Solenoide, lo vamos a repetir muchas veces, es el intento de ese narrador adulto por recuperar el tiempo agradable, intenso, cálido de su infancia. Y esto lo vemos ya desde estos primeros párrafos de la primera página. ¿Quieres un poquito de caramelito otra vez? Uf, es que... ¿Es verdad que no? ¿Tú crees que va a servir? ¿Pero es fácil este efecto, esta mezcla de tiempos y esa diferencia de valor asociado a cada tiempo? No es fácil. La voz narrativa es el lugar desde donde el narrador habla. Se puede contar una historia desde muchos lugares diferentes. Desde lo adulto, desde lo niño o desde otros muchos lugares. Un par de chupadas y te lo guardo en la mano. Es que luego el caramelo en la boca... No, pero te lo guardo en la mano. Venga, yo me lo guardo aquí en el muflete. Se te va a notar. Pero lo bonito, ¿no? Es que el narrador de Solenoide es siempre el mismo. Un señor profesor en Bucarest. Señor profesor en Bucarest. ¿No? Sí, sí. Y lo difícil es que este señor hable desde la mirada del niño que fue. Se haga niño contando las historias de su infancia. Se refugie en esa magia de la niñez. Y ahora viene como la poesía que hemos escrito. ¿Qué diferente es la desafección de la voz del primer párrafo, esa distancia con la que el adulto narra su cabeza llena de piojos, que le está pasando ahora mismo, con la implicación y la aventura de matar las chinches que le pasó hace tanto tiempo? Es una voz totalmente diferente. Seguimos con la poesía. ¿Qué diferente es el asco de la voz del adulto por esa solución blancuzca antipiojos? De la sensación de victoria que muestra la voz del niño cuando han vencido a las chinches. ¿De qué termines? Tercera droga. Allá vamos. Música, por favor. Ay, aquí no empieza diferente, lo hemos cambiado. En la voz del primer párrafo se escucha la soledad del adulto, su tedio. En el segundo párrafo se percibe en la voz el amparo y la protección de los mayores, y también una fascinación y un asombro por el mundo. Que bien lo estamos haciendo, coño. Pero estamos como todo el rato diciendo lo mismo. Esto de la voz no es algo solo formal. Esa voz de niño es necesaria para que el texto tenga verosimilitud, para que tenga sentido que un señor profesor de Bucarest nos cuente fascinado cómo su padre mataba chinches levantando el colchón. Desde una voz adulta, todas esas peripecias carecen de interés. ¿Cómo consigue Cartarescu combinar esas dos voces tan diferentes y que el discurso tenga unidad? Que apenas nos demos cuenta del cambio. ¿Cómo lo consigue hacer técnicamente? Pues lo consigue hacer con la continuidad. La continuidad es eso que hace que un texto parezca algo consistente, algo sólido, un todo armónico. Es decir, que no se escuche por ahí la voz de adulto y por ahí la voz de niño y es como y esto como pega. Como si hubieran dos narradores diferentes que no lo son. El secreto de la continuidad consiste en repetir. Como nosotros todo el vídeo. Se repite el campo semántico de los... Es que parecen tonterías, pero no son tonterías. O sea, que poner en marcha esa primera página con esas dos voces en tan poco espacio no es algo fácil técnicamente. Lo consigue con la repetición del campo semántico de los bichos en los dos párrafos. No es nada casual. No es que primero esté hablando de tenedores y luego esté hablando de aviones. Sino que primero está hablando de piojos y después está hablando de chinches. Lo consigue con la repetición del campo semántico de la infancia. En el primer párrafo habla de la infancia de los niños de su escuela y después habla de su infancia propia. Lo consigue con la repetición de los olores. En el primer párrafo habla del olor de la sustancia blancuzca. En el segundo párrafo habla del olor de la insecticida. En un caso de manera muy desagradable y en el segundo como... ¡Qué bien huele el veneno! Eso es. Son todos esos enganches que no notamos cuando estamos leyendo. Y bueno, una cosa que os hemos ocultado... Creo que es divertido. Mira, es que como yo me curro los enganches del guión... No todo el primer párrafo está contado desde esa voz adulta, rutinaria y aburrida. Hay una frase que es diferente. Escuchad. Huevitos de color nacarado que brillan oscuros en la porcelana del lavabo. ¡Qué bien suena la traducción! Bueno, hay una cacofonía ahí, ¿no? ¿Dónde está? ¡Nacarado lavabo! Sí, es verdad. Pero bueno... ¡Shh! Eso suena al niño. Eso no lo está diciendo esa voz adulta y rutinaria. Ese es el niño fascinado de la infancia, ¿no? Entonces, pues ¿por qué mete cartarescu esa pequeña frase con esa voz que habla desde lo niño en medio del párrafo que nos presenta la voz? Desde la sorpresa, desde la... Para lo mismo. Para preparar al lector... A lo que viene a continuación. A lo que viene a continuación. Para que cuando llegue la voz del niño, de alguna manera, ya hayamos escuchado algo. Y está anticipada, qué bueno. Esta manera de coser un párrafo con otro, de unir los tiempos presente y pasado a través de los campos semánticos, hace que los lectores tengamos la sensación de que todo el tiempo se está hablando de lo mismo. De que es una sola novela, claro. Un solo capítulo. Una sola historia. ¡Qué guapo! Un solo personaje, en realidad. Sí. Solenoide, con toda su complejidad, con todas sus tramas y sus discursos de quimera y de realidad, porque hay mil juegos, nos parece el relato de un adulto que echa de menos el mundo fantástico de su niñez. Nos parece, ya lo hemos dicho, que la novela misma, el propio texto, es el intento del narrador de volver a ese tiempo pasado. De reconstruir la intensidad de la infancia a través del discurso. Y nos parece, a ver si estáis de acuerdo, que ese juego está ya presente desde la primera página de la novela, desde esos dos primeros párrafos que hemos analizado. Leed Solenoide, si os apetece. Leed a Cartarescu. Nos parece un escritor total, una novela total. Y creemos... Es aquí. No se ve, pero nosotros sí lo vemos. No se ve. No se ve. No se pone cara verde ni nada, cara roja. A mí, yo creo que os va a gustar, Emilia, no sé si lo queréis también. Vale, es que yo no me he leído Solenoide todavía. Y entonces, pues así es. Si no te quieres leer Solenoide, te puedes leer ya Teodoros, que acaba de sacarla también en Imperimenta. Que estamos contentos de volver, sentimos haber tardado tanto. Es verdad. Trataremos de hacerlo mejor las próximas veces. ¿O no? Hombre, siempre a mejor. Siempre a mejor. Y que no quiere decir otras cosas. ¿Como cuáles? Como mayor frecuencia. Ah. Pero sí que supone que hemos hablado y hemos pensado. Estamos de bien iluminados. Es que es maravilloso. Es que de mí me quedaría aquí todo el rato, eh. Es que ya te he dicho que se nos veía mejor aquí. Es que está como con calorcito. Y tú has dicho que no, que aquí mejor no sé qué, porque tal, porque... No es que aquí se lo defuma la cara. No. Sí.